¿Cuál es la sensación de los tres puntos? Yo creo que es el peor rival que nos puede tocar ahora mismo, porque están muy bien, están en buena dinámica, llevan muchos partidos sin perder y juegan bastante bien. Entonces vamos a tener un partido difícil este sábado. ¿Y qué esperas a nivel individual de lo que queda de competición? Pues seguir aportando lo máximo posible al equipo, ayudarlo en todo lo posible y obviamente estar a un nivel bueno competitivo para que el equipo también lo note y podamos seguir luchando por esos tres primeros puestos.